Al fin llegó el tan esperado día, la inauguración del nuevo edificio que tiene la Municipalidad de Corredores y que está ubicado en Ciudad Neyli. Las actividades serán este viernes a partir de las 3 de la tarde. Ya tenemos, se puede decir que todo debidamente contratado y todo debidamente comprometido. Ya a partir del lunes empezamos ya algunas remodelaciones que queremos hacer ahí en algunos sitios donde vamos a atender a la gente y en el transcurso de la semana van a haber movimientos ahí en el área alrededor de la Municipalidad, donde vamos a estar con parte de funcionarios municipales reordenando algunas áreas para ya prepararnos para el día del espectáculo. El acto protocolario será a partir de las 6 de la tarde. Hemos tratado en la medida de lo posible de llevar un espectáculo de gran impacto aquí en el Cantón. Las actividades van a iniciar a partir de las 3 de la tarde, ese viernes 17 de mayo. Estamos coordinando con el ICE una serie de actividades protocolarias donde a partir de las 6 de la tarde van a poder convivir con la familia y con los niños ciertas actividades que ellos están preparando. A partir de las 5 de la tarde vamos a venir con algunas actividades culturales y bailables y a partir de las 6 de la tarde iniciamos con el acto protocolario. Pensamos finalizar el mismo a eso de las 7 de la noche para lo que es ya la inauguración oficial, el corte de la cinta del edificio municipal, el juego pólvora y ahí arrancamos con el gran espectáculo que le tenemos preparado para todos los vecinos y vecinas del Cantón que con el conjunto de los ajenos. En el municipio hacen un llamado a toda la población a participar de esta actividad. Aprovecho el medio para invitar a todos a que vengan, que vengan ese 17 de mayo a disfrutar con la municipalidad una infraestructura que es de todos, es la casa de todos y todas las vecinas y vecinos del Cantón de Corredores y de igual manera todos aquellos vecinos de los cantones aleaños que vengan y que disfruten con este cantón una obra tan importante como es la construcción de nuestro edificio municipal. Les recuerdo una vez más, la empresa Transgolfo muy amablemente nos va a facilitar para el 17 de mayo la ampliación de los horarios de buses de Ciudad Neyli hacia Paso Canoas, La Cuesta y Laurel a partir de las 10 de la noche, de manera tal que los vecinos van a tener medios de transporte para poder trasladarse hasta sus casas de habitación el día del espectáculo sin ningún problema. Se trata de una estructura integral e inteligente que tuvo una inversión de unos 1.400 millones de colones. Para el jerarca municipal significa un nuevo rumbo debido a que donde funcionaba la municipalidad es una estructura colapsada y que no reúne las condiciones necesarias. Viales indicó que este nuevo edificio es un orgullo para todo el Cantón.